Soy David Pacheco de Caracas, Venezuela y soy el director de comunicaciones para Cultura Checao. Creo que en la cultura no se puede quedar atrás, debe estar innovando, debe estar siempre en un paso adelante y creando nuevas redes, nuevos contactos para no quedarse en un solo lugar, sino ser algo mucho más grande de lo que puede ser en un solo país o en un solo lugar, una sola localidad. En un solo barrio debe crear, pasar, innovar y crecer mucho más. ¡Suscríbete al canal!